Estamos terminando los últimos detalles en la plaza departamental, en la avenida principal de nuestro departamento, para albergar eventos que van a ser significativos para todos los alvearenses, sin lugar a dudas. Tenemos a partir de esta noche el lanzamiento y la alargada simbólica del rally en General Alvear, un evento magnífico que seguramente la pasión fierrera de nuestro departamento va a colmar los lugares de avistaje de la pasada de este rally nacional. Y por otra parte, los actos oficiales. Vamos a tener el día domingo a las 11 de la mañana, lo que va a ser un desfile como hacía décadas, no teníamos en General Alvear, por la magnitud, por la convocatoria, por la participación del ejército argentino, no solamente movilizando tropas, sino también con sus vehículos y todo lo que significa eso, con sus cocinas de campaña, convidando chocolate y torta frita a todos los vecinos. Bueno, un desfile cívico-militar que invitamos a participar a toda la ciudadanía en nuestro departamento. Ese desfile, sin lugar a dudas, es un motivo para reunirnos, para darnos fuerza, para colmarnos de optimismo, de esperanza, porque en este General Alvear, que no escapa a las generales de la ley, que sufre los problemas de la economía de nuestra Argentina, que está atravesando momentos muy difíciles, nuestra población asfixiada por los incrementos de las tarifas, que también afectan a nuestros vecinos. Y por otro lado, uno de los flagelos en los que estamos trabajando arduamente, como es el tema de la inseguridad. El municipio de General Alvear ha hecho esfuerzos enormes en lo económico, pero también en lo humano, para atacar este flagelo. Ustedes saben, recientemente ha inaugurado todo un sistema de cámaras de seguridad en todas las plazas. Hoy la nueva ley nos permite adosarle las cámaras de vigilancia de los privados. Estamos extendiendo el sistema de vigilancia a los distritos. La semana que viene empezamos a trabajar en la colocación de cámaras en el distrito de Boven. También estamos llamando a licitación para la adquisición de cámaras de seguridad para todos los caminos ganaderos de la región y colaborar con el tema de la seguridad en la zona rural.